... ...al paseo del Narejo hoy es un día festivo... ...un día festivo porque... ...ya hacía tiempo que veníamos trabajando... ...en esta jornada de la salud... ...una jornada que recoge una efeméride... ...la efeméride es el Día Internacional de la Salud... ...que aunque se festeja el 7 de abril... ...pues este año especialmente por... ...por motivo de la lluvia... ...pomos he tenido que desplazar un poco las fechas... ...para poder realizarlo... ...en un día también estupendo... ...como el que hace hoy aquí en el paseo del Narejo... ...y en ese ámbito desde el Ayuntamiento de Linares... ...desde el equipo socialista... ...hemos trabajado en una jornada llena de actividades... ...una jornada que recoge... ...de la mano de la Concejalía de Salud y Consumo... ...pero también de la mano de... ...con intervención de la Concejalía de Juventud... ...y especialmente también con... ...con personas y con personal técnico... ...del Patronato de Bienestar Social... ...pues como digo una jornada que reivindica... ...una salud activa, una salud que trabaje... ...en torno a la felicidad... ...una salud proactiva... ...al tiempo que otras administraciones... ...como la Junta de Andalucía... ...tienen un trabajo encomendado más... ...de cara a satisfacer... ...los problemas de salud y a recuperarnos... ...nosotros como institución, como ayuntamiento... ...trabajamos de cara a la promoción de la salud... ...y hemos trabajado con asociaciones... ...con centros sociales... ...con también personas individuales... ...que querían colaborar en esta mañana... ...pues desde hace algunos días... ...y especialmente hoy... ...hemos tenido ya a las nueve de la mañana... ...un taller, un taller que... ...que estaba encaminado de cara a trabajar con el estrés... ...con la tensión, con la ansiedad... ...de cara a solucionar esos problemas... ...que la vida cotidiana en este mundo occidental... ...muchas veces nos ocasiona... ...y ha sido pues un rotundo éxito... ...más de 60 personas han estado en ese taller... ...y la verdad que Eva Carranza... ...que ha sido la monitora... ...pues ha satisfecho muy bien a las personas... ...que estaban allí... ...estamos muy contentos de ese taller... ...y ahora por la mañana... ...hoy aprovechando como decía antes... ...esta estupenda mañana que hace en el Paso del Narejo... ...hemos montado este escenario... ...que veis detrás mía... ...hay personas mayores haciendo deporte... ...lo cual es una buena noticia... ...porque en ese ámbito que decía antes... ...ese ámbito de la felicidad... ...ese ámbito de la salud proactiva... ...que personas mayores tengan la inquietud... ...la iniciativa de participar en talleres... ...de educación física... ...por la verdad que es un hecho muy muy satisfactorio... ...tenemos un taller de Tai Chi... ...que es el que estáis escuchando ahora... ...con música oriental por detrás mía... ...tenemos también gimnasia de mantenimiento... ...y tenemos ejercicio anaeróbico... ...yo en esto quiero hacer mucho hincapié... ...las personas independientemente de la edad... ...pero especialmente las personas mayores... ...tienen una capacidad gimnástica... ...una capacidad física... ...como cualquier otro ciudadano... ...como cualquier otro ciudadano... ...nosotros desde el Ayuntamiento de Linares... ...a través bien de la Concejalía de Salud y Consumo... ...bien de todos los talleres... ...de los centros sociales... ...el Centro Socialista de Polivalente y de San José... ...el de Arrayanes... ...cualquiera de los ámbitos en los cuales trabajamos... ...estamos abiertos a que estas personas participen activamente... ...en cualquiera de las actividades... ...y especialmente en el ámbito de salud... ...y también nombrar a algunos de los monitores... ...como es el caso de Catalina Clemente... ...o Juan José del Moral... ...personas que hoy... ...nos van a acompañar en los talleres de ejercicio anaeróbico... ...personas con más de 70 años... ...que la verdad son un ejemplo a seguir... ...de cara al mantenimiento físico y al trabajo... ...pues en el ámbito de la salud. ¡Gracias! Gracias.